Bien, vamos a más información. El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, afirmó que respecto a los hechos ocurridos el pasado viernes 3 de marzo, esto en la ciudad fronteriza de Tamaulipas, en Matamoros, el compromiso, dijo el funcionario, es localizar a los ciudadanos norteamericanos desaparecidos, además también de dar con los responsables de los hechos. Para su búsqueda reveló que se estableció un grupo de investigación e inteligencia conformado por diversas instituciones federales y estatales. En rueda de prensa el día de hoy, en coordinación también con Sergio Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el fiscal general aseguró que en estos hechos, o confirmó más bien, que en estos hechos perdió la vida una ciudadana de nacionalidad, mexicana, además otras personas fueron privadas de su libertad, estas personas eran de origen norteamericano. Entre las acciones que se han implementado, Barrios Mojica aseguró que desde el primer momento se estableció comunicación entre diversas instancias estatales y federales para atender el evento delictivo, en el que se localizaron además dos vehículos impactados, unos de ellos con placas del estado norteamericano de California del norte. Veamos parte de lo que comentaron en esta rueda de prensa el día de hoy. Se ha establecido un grupo de investigación e inteligencia conformado por diversas instituciones federales y estatales, el cual ha mantenido comunicación en todo momento con las instancias de Estados Unidos para el procesamiento de toda la información relativa al caso, que de igual forma, que de igual forma permita la localización de los ciudadanos norteamericanos, pero también de los probables responsables de estos hechos. El compromiso es localizar a los ciudadanos, esclarecer los hechos y darnos los probables responsables.